Hay muchas opciones para los planes de jubilación, tanto para usted personalmente como para su negocio, pero ¿cómo elegir el correcto? Esta presentación comparará las opciones de planes de jubilación para ayudarlo a tomar la mejor decisión para su negocio. La información contenida aquí ha sido preparada por Civitaus Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitaus Strategies se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye, una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solo se permiten usos no comerciales de este material. Seleccionar el tipo correcto de plan para su negocio es más simple de lo que piensa. Comprender cómo algunos detalles clave afectan sus necesidades de jubilación puede ayudarlo a reducir la lista de la cual elegir. En la conversación de hoy, veremos cuatro escenarios comunes basados en el tamaño de su organización, su edad y la contribución de su empleador. Al seguir el diagrama de flujo anterior, puede encontrar el escenario que más se asemeje a su situación para ayudarlo en su toma de decisiones. Escenario A. Solo soy yo o yo y mi cónyuge y tengo menos de 40 años. Escenario B. Solo somos yo o yo y mi cónyuge y tengo 40 años o más. Escenario C. Desea poder variar la contribución del empleador, si corresponde, cada año. Escenario D. Desea un nivel de contribución establecido cada año. Escenario A. Solo soy yo o yo y mi cónyuge y tengo menos de 40 años. Cuando usted es joven y solo considera opciones de jubilación para usted y su cónyuge, hay varias opciones para maximizar los beneficios que tiene al ahorrar por un periodo de tiempo más largo que aquellos que comienzan su jubilación cuando son mayores. Si se encuentra en una etapa temprana de su carrera profesional, empezar con una cuenta Bath IRA puede ser una buena forma de concentrar sus ahorros para la jubilación. Aunque el dinero que ponga hoy en una Bath IRA se graba este año, el interés compuesto no se graba, por lo que todas sus ganancias a lo largo de los años estarán libres de impuestos en la jubilación. Puede aportar hasta $6,500, $7,500 si tiene 50 años o más, en el 2023. Si su cónyuge trabaja, en su empresa o en cualquier otra, también puede contribuir a su propio Bath IRA. Si usted es soltero o cabeza de familia, necesita ganar $153,000 o menos para participar. Los contribuyentes que declaren conjuntamente pueden contribuir si ganan $228,000 o menos. Si supera estos umbrales de ingresos anuales de la cuenta Bath IRA, puede hablar con su sociedad de inversión sobre una conversación rota encubierta que puede ayudarle a contribuir legalmente a una cuenta Bath IRA aunque supere los límites de ingresos. Si desea contribuir con ahorros adicionales, es posible que desee agregar una CEPIRA. Estos planes son muy fáciles y rápidos de configurar y rara vez tienen tarifas. Además, no hay requisitos de presentación anual, lo que facilita su administración. Se considera que las contribuciones del CEPIRA son hechas por la empresa, no por usted individualmente, por lo que estas contribuciones son todos gastos comerciales permitidos. El límite de contribución difiere según el tipo de empresa que tenga. Para los propietarios únicos y los propietarios de LLC de un solo miembro, puede contribuir hasta el 20% de su ganancia neta. Para los propietarios de Corporaciones S y aquellos con LLC declaradas como Corporaciones S, puede contribuir hasta el 25% de su salario W-2, no al sorteo o distribución de su propietario. En cualquier caso, no puede ceder las contribuciones totales de $66,000 en 2023. Si desea poder contribuir más, un 4 o 1K individual o individual puede ser una buena opción. Pueden tardar un poco más en configurarse, pero rara vez tienen tarifas. Lo atractivo del solo 4 o 1K no solo es que es económico y fácil de implementar, sino que también puede contribuir como empleador y empleado, creando la capacidad de ahorrar rápidamente si es necesario. Para 2023, puede contribuir como empleado hasta $22,500, $30,000 si tiene más de 50 años, y como empleador hasta el 20% de sus ingresos laborales. Todos estos fondos no serán grabados en el año en que se realizará la contribución, pero usted será grabado en la jubilación. A medida que envejece, tiene más sentido maximizar la deducción en el año en curso, ya que está ganando más dinero y hay menos tiempo hasta que se jubile por la acumulación de interés compuesto. Para aquellos mayores de 40 años sin empleados, sugerimos cambiar su estrategia. Comience con las contribuciones a una cuenta IRACEP. Son fáciles de configurar, rara vez tienen tarifas y no tienen requisitos de presentación anual. La CEPIRA solo tiene contribuciones del lado del empleador y se limitan a 20% de su ganancia neta, para propietarios únicos y propietarios de LLC de un solo miembro. 25% de su salario W2, no al sorteo o distribución de su propietario, para los propietarios de Corporaciones S y aquellos con LLC declaradas como Corporaciones S. En cualquier caso, no puede ceder las contribuciones totales de $66,000 en el 2023. Si desea contribuir con cantidades más altas de ingresos antes de los impuestos, vea un 4 o 1K individual. Solo 4 o 1K, ese son ahora es mucho más fácil de tener y las tarifas son bajas o ninguno en absoluto. También tienen el potencial de algunas de las mayores contribuciones de cualquier plan de jubilación. Puede contribuir como empleador y empleado. Para el 2023, puede contribuir como empleado hasta $22,500, $30,000 si tiene más de 50 años, y como empleador hasta el 20% de su propio ingresos laborales. Las contribuciones hechas ahora no serán grabadas, pero usted será grabado en la jubilación. Si su cónyuge trabaja con usted, también puede participar en su solamente 4 o 1K. Asegúrese de preguntarle a su preparador de impuestos sobre el crédito para ahorradores. Si su ingreso bruto ajustado es inferior a $73,000 si está casado o $54,750 si es cabeza de familia, es posible que pueda recuperar hasta $1,000 en créditos fiscales. Si quiere diversificar sus ahorros para la jubilación o ha llegado al límite de sus aportaciones al plan solo 4 o 1K, debería plantearse una cuenta BATHA-RE. Las aportaciones tributan este año, pero todas las ganancias que obtenga estarán libres de impuestos en el momento de la jubilación. Puede aportar $6,500, $7,500 si tiene 50 años o más, en el 2023. Sin embargo, necesita ganar $153,000 o menos si es soltero o cabeza de familia o $228,000 o menos si está casado declarando conjuntamente para participar. Si está por encima de estos umbrales de ingresos anuales de la BATHA-RE, puede hablar con su sociedad de inversión sobre una conversación rota en cubierta que puede ayudarle a contribuir legalmente a una cuenta BATHA-RE incluso si está por encima de los límites de ingresos. Si desea poder variar la contribución que hace la empresa a las cuentas de jubilación de sus empleados, una buena opción es una cuenta IRA-CEP. El CEP es un plan de jubilación económico y fácil de implementar, donde puede contribuir hasta el 25% del salario de los empleados por año. El CEP IRA le permite contribuir con cualquier nivel hasta el 25% en un año o ninguno en absoluto. Por ejemplo, Marta podría proporcionar a los empleados una contribución del 3% de su salario en 2020, ninguna en 2021, el 8% en 2022 y luego el 3% nuevamente en 2023. Los empleados están investidos en una CEP IRA desde el primer día, por lo que si se van, reciben todas las contribuciones que usted hizo. Además, no hay forma de que los empleados hagan sus propias contribuciones. Todo es proporcionado solo por el empleador. Alternativamente, es posible que desee proporcionar la misma contribución cada año. En este caso, hay dos planes de jubilación que le recomendamos considerar. La primera opción a considerar es una cuenta IRA simple. Son de bajo costo y no requieren declaraciones anuales ni otros trámites. Los empleados pueden hacer aportaciones directamente desde su nómina hasta un máximo de $15.500 en el 2023. Los empleados mayores de 50 años pueden aportar $3.500 dólares más. Las aportaciones de los empleados son antes de impuestos, por lo que no pagan impuestos ahora, pero sí cuando retiren los fondos. Las empresas deben elegir una de las dos opciones para su aportación. Aportaciones no electivas del 2%. Esto significa que debe aportar el 2% del salario del empleado, independientemente de que ahorre dinero o no. Una aportación equivalente a entre el 1% y el 3% del salario del empleado. Esto significa que usted solo contribuye en la medida en que el empleado contribuye hasta el máximo. La igualación solo puede ser del 1% durante 2 de cada 5 años. Por ejemplo, si ofreciera solo el 1% los dos primeros años, tendría que igualar un porcentaje mayor el tercer año. He aquí ejemplos de cada opción. Erin opta por las aportaciones no optativas del 2%. Tiene un empleado que gana $45.760 dólares, por lo que Erin tendrá que aportar $915,20 dólares independientemente de cuánto aporte el empleado, si es que aporta algo. Johanna decide ofrecer una aportación del 3%. Su empleado también gana $45.760 dólares. El empleado aporta $2.288 dólares cada año. La empleada aporta $2.288 dólares cada año, 5% de su salario. Johanna tendrá que igualar el importe total hasta el 3%, $1.372,80 dólares. Si el empleado no hiciera ninguna aportación, Johanna tampoco contribuiría. Puede cambiar la cantidad que aporta, pero debe notificarlo a los empleados con 60 días de antelación. Si desea contribuir más como empleador o tiene opciones de adquisición, es decir, requiere que los empleados permanezcan una cierta cantidad de tiempo para mantener las contribuciones de jubilación del empleador, debe buscar un plan 4 o 1-K. Este es probablemente el plan de jubilación comercial más conocido. Aunque es versátil, puede llevar tiempo y dinero configurarlo y mantenerlo, ya que generalmente se requieren presentaciones anuales y otra documentación. Para su ventaja, ofrecen Límites de contribución más altos, hasta $22,500 dólares en 2023, con $7,500 dólares adicionales para empleados mayores de 50 años. Límites de contribución del empleador más altos. Dependiendo del plan, puede contribuir o igualar hasta el 100% del salario de un empleado hasta un total de $66,000 dólares. Mayor versatilidad. Por ejemplo, algunos planes le permiten hacer contribuciones antes y después de impuestos. Ya sea que vaya con una ira simple o un 4 o 1-K, pregúntele a su preparador de impuestos sobre el crédito tributario para costos de inicio del plan de jubilación. Esto le permitirá obtener hasta $5,000 dólares en costos administrativos cubiertos y obtener un crédito de hasta $1,000 dólares por empleado en el primer año del plan y créditos adicionales para los próximos tres años. Hay varios programas de jubilación de los que puede haber oído hablar y que no están incluidos en los supuestos anteriores, por diseño. Por algunas razones, no suelen seleccionarse, pero es importante entender cómo funcionan para determinar si son o no adecuados para usted. Las cuentas ira tradicionales pueden ser magníficas para el inversionista individual, pero en el caso de los particulares, los límites de aportación anual son inferiores a los de un plan 4 o 1-K individual, lo que significa que no se puede ahorrar tanto al año. Además, aunque las aportaciones de sus ingresos personales se consideran deducibles de impuestos, estos dólares siguen tributando cuando salen de su empresa. Por ejemplo, a través del impuesto de autónomos. En cambio, las aportaciones a un plan solo 4 o 1-K realizadas directamente desde su empresa no tributan cuando salen de ella. Por ello, es menos habitual que las empresas elijan una cuenta ira tradicional en lugar de una 4 o 1-K individual. Conversión mega retroactiva ROT 4 o 1-K La participación en las ganancias y los planes de beneficios definidos son bastante complicados. Generalmente implican el compromiso de grandes cantidades de fondos a lo largo del tiempo, y las recomendaciones para usarlos se basan en gran medida en su situación financiera personal. Si tiene interés en estos, debe consultar con su inversionista o gerente financiero. Ahora que ha determinado qué opción o opciones considerar, ¿qué hacer a continuación? Dependiendo de su nivel de comodidad y el tamaño de su organización, puede ser tan simple como inscribirse en un plan en línea. La mayoría de los principales proveedores de planes, como Fidelity, Charles Schwab, Guideline y Vanguard, han simplificado la configuración de un plan usted mismo, generalmente en solo unos minutos. Incluso le ayudarán a seleccionar o sugerir inversiones para que pueda comenzar a construir sus ahorros. Sin embargo, es posible que desee recibir apoyo de un asesor financiero para revisar sus opciones. Los asesores financieros pueden ser útiles para tomar decisiones sobre la jubilación, pero asegúrese de hacer las preguntas correctas mientras selecciona a quién usar. Debido a que a menudo hay tarifas ocultas que pueden no ser evidentes por adelantado, asegúrese de preguntar cómo el asesor recibe la compensación. También es recomendable que entiendas cómo puede solicitar la documentación para tus cuentas, lo cual es sumamente importante tener y a que a veces puede ser difícil cambiar de un asesor a otro. También querrá saber si están acreditados. Lo más general es que sean un planificador financiero certificado, lo que requiere estudio, aprobar exámenes rigurosos y adherirse a un código de ética profesional. Independientemente de si inicia su propia cuenta en línea o utiliza un asesor, querrá seguir los siguientes pasos. Pida recomendaciones a amigos, familiares y otros dueños de negocios. Esta puede ser la mejor manera de encontrar un asesor financiero confiable o un proveedor de buena reputación. Pregunte a su alrededor para ver a quién usan otros, qué les ha gustado y qué no les ha gustado de su experiencia. Busque en línea más opciones. Internet puede ser muy útil para descubrir opciones que de otra manera no habría conocido. Realice una búsqueda a través de un motor de búsqueda y o sitio de redes sociales para ampliar sus opciones. Lea los comentarios sobre la satisfacción del cliente. A menudo, las revisiones o recomendaciones en línea pueden ser las más reveladoras para seleccionar un asesor financiero o un proveedor de planes de jubilación. ¿Hay temas comunes mencionados por aquellos que dejan comentarios? Considere los pros y los contras que se expresaron para ayudarlo a decidir qué opción es la adecuada para usted. Revise los detalles. Una vez que haya encontrado algunas opciones que le interesen, explore los diversos detalles asociados con el servicio. ¿Cuánto apoyo estás buscando? ¿Es difícil ponerse en contacto con alguien cuando es necesario? ¿Qué tan personalizables son los planes? ¿Existe una aplicación o una plataforma fácil de usar donde pueda acceder a los detalles de su plan? Haga tantas preguntas como necesite para sentirse cómodo. Al hablar con un asesor financiero que está considerando, ¿le hablan mal o están tomando su negocio en serio? Determine el costo. Al final del día, asegúrese de que puede pagar la opción que has seleccionado. Compara varias opciones que más te gustaron para ver si una parece ofrecer un mayor valor por el precio. Seleccionar el plan de jubilación adecuado puede ayudarlo a maximizar la jubilación para usted y o apoyar la retención a largo plazo de sus empleados. Para obtener más información sobre los próximos pasos, consulte jubilación parte 3. ¿Cómo maximizo mis ahorros? Gracias. Para obtener más información, visite el sitio web de Alassi Finex en www.lisc.org o comuníquese con ellos vía correo electrónico en esdichalkia.lisc.org o teléfono en 602-252-6315. También puede encontrar recursos adicionales en el sitio web de Civitaus Estrategis. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitaus Estrategis para obtener más recursos valiosos para apoyarlo a usted y a su negocio.